entonces llevamos dos lemas y nuestro tema de la deducción ahora vamos a ver otras estrategias unas que se llaman debilitamiento y fortalecimiento esas están en el video 1.6 yo dejo que ustedes lo vean para la próxima clase pero digamos los resumos hay hay teoremas como este que P implica Q y Q equivalente a R implican P implica R que uno puede demostrar que es un teorema y una vez sabe que eso es un teorema lo puede volver una regla de inferencia entonces ¿cuál es la regla de inferencia? la regla de inferencia dice que si usted tiene P implica Q y también tiene Q equivalente a R entonces puede deducir P implica R o que si usted tiene P equivalente a Q y Q implica R entonces puede deducir P implica R o sea tenemos tres reglas de inferencia que salieron de tres teoremas que pudimos demostrar entonces ahora tenemos tres reglas de inferencia pero estas reglas de inferencia ¿qué deducen? deducen implicaciones no deducen equivalencias entonces en ese sentido es que ya no todo lo que deducimos son equivalencias sino que a veces lo que deducimos es implicaciones entonces lo dice este video que ustedes van a ver con cuidado es que ahora nuestras pruebas las reglas podrían ser o reglas ecuacionales o reglas que solo necesitan implicaciones ¿cierto? y entonces yo voy a hacer las pruebas como antes partir de arriba y llegar abajo con algunas de estas pero si utilice alguna que es implicación con solo una que haya sido implicación no puedo concluir la equivalencia puedo concluir la implicación de que lo de arriba equivalente a equivalente implica equivalente a equivalente implica termina dando que lo de arriba implica lo de abajo o sea que esta prueba ya no es la prueba de una equivalencia sino es la prueba de una implicación entonces a veces que utilizamos este tipo de reglas que no son de equivalencias lo que usted ha probado no es la equivalencia sino la implicación entonces si usted quiere probar que una fórmula es equivalente a la última le toca hacer dos demostraciones realmente le toca hacer la demostración de que E implica F utiliza alguna regla implicacional si le toca y la demostración de que F implica E utilizando alguna regla implicacional y cuando haya mostrado estas dos cosas entonces dice ah si E implica F y F implica E yo puedo asegurar que E es equivalente a F es decir si en las reglas que usted usa hay algunas reglas implicacionales no ecuacionales entonces lo que usted deduce en esas demostraciones son implicaciones y no equivalencias si quiere deducir equivalencias le toca demostrar la implicación para un lado la implicación para el otro y luego si puede deducir la equivalencia eso es lo que dice el video 1.6 en esencia se lo repiten lo ven lo estudian debilitamiento y fortalecimiento entonces todas estas reglas van a ser no ecuacionales o sea sirven para implicaciones no para ecuaciones entonces ¿cuál es la idea? si la fórmula alfa implica beta va a ser cierta entonces uno dice que es porque beta es más débil que alfa o alfa es más fuerte que beta porque de alfa implica beta entonces esta es como más fuerte que esta entonces ¿para qué sirve eso de la fortaleza? para decir para volver las reglas de inferencia entonces por ejemplo hay un teorema que dice p implica p o q eso es un teorema otro teorema p y q implica p otro p y q implica p o q otro p o q y r implica p o q otro p y q implica p y q o r pueden entrar esto a los gtools y ver que son tautologías o demostrarlas demuestre que p implica p o q cualquiera de esas esas reglas dan lugar a esas esas teoremas dan lugar a reglas de inferencia por ejemplo una regla de inferencia dice si usted tiene p puede deducir p o q y ese salió de aquí y de utilizar el metatodema de la deducción diciendo llevando esto a hipótesis si usted tiene la hipótesis p puede deducir inmediatamente p o q si usted tiene p y q puede deducir inmediatamente p si usted tiene p y q puede deducir p o q si usted tiene p o q y r puede deducir p o q y si usted tiene p y q como hipótesis puede deducir p y q o r estas reglas de inferencia lo que deducen son implicaciones recuerde no deducen equivalencias entonces si usted las usa en alguna parte de sus demostraciones las puede usar pero ojo cuando las use aquí lo que va a salir no es una equivalencia y una implicación por lo tanto lo que al final va a terminar demostrando es una implicación y no una equivalencia pero son útiles estas son reglas ah entonces se llaman debilitamiento o fortalecimiento porque dicen si yo tengo p puedo deducir p o q o sea yo puedo deducir algo de algo fuerte algo más débil de p y q yo puedo deducir p de p y q yo puedo deducir p o q esas son unas segundo segundo nuevas reglas mejor dicho el modus ponis famosísima modus ponis porque es famosísima porque hay un cirugismo conocido de la época de los viejos que decía que si p era cierto y p implica q entonces q es cierto ese es el ese es el teorema del modus ponis si yo tengo que p es cierto y tengo que cuando tengo p implica q entonces puedo deducir que q es cierto entonces la regla de inferencia asociado a este teorema es la siguiente se llama modus ponis dice si yo tengo como hipótesis p y tengo como hipótesis p implica q entonces usted dice usando modus ponis deduzco q es una regla implicacional eso implica que q es cierto no implica que lo que venía era equivalente a q sino que q se puede deducir de p y de p implica q entonces deduje q se llama modus ponis regla de inferencia implicacional nos quedan solo dos y luego ya los dejo tranquilos para que estudien estas cosas y para que hagan los ejercicios que les digo que hay que hacer para que en la próxima clase trabajemos eso entonces las otras dos la prueba por casos es típico cuando uno le dicen pruebe eso entonces uno le dice voy a probar para los x mayores que 0 y voy a probar para los x menores que 0 o voy a probarlo para los números pares y luego lo pruebo para los números impares y entonces si lo pruebo para los pares y los impares y vale para todos entonces vale para todos los números naturales cosas de ese estilo esta prueba por casos está basada en un en un axioma en este axioma que dice que si yo tengo que p implica r y tengo que q implica r eso es equivalente a tener que p o q implica r entonces como esto es un axioma o sea es una tautología que si yo tengo p implica r y q implica r es equivalente a p o q implica r entonces entonces que pasa si mi p y mi q son que pasa si mi q es lo mismo que no p o sea si aquí está p y aquí está no p que pasa si yo demuestro que p implica r y yo demuestro que no p implica r que las dos son ciertas entonces si p implica r y no p implica r son ciertas por esta equivalencia tendría que p o no p implica r es cierto porque cambio p o q cambio q por no p p o no p implica r pero p o no p es lo mismo que true o sea tendría true implica r pero true implica r es no true o r que es falso o r y falso o r da r o sea que tendría que p implica r si yo tengo que p implica r y no p implica r eso es equivalente por toda esta cadena a tener r o sea que una manera de demostrar r es demostrar por un lado que p implica r y por otro lado que no p implica r o sea que mi caso 1 es demostrar p implica r y mi caso 2 es demostrar que no p implica r entonces si demuestro esto como caso 1 y esto como caso 2 entonces habré demostrado r o sea que para demostrar algo yo puedo decir ah voy a demostrar que eso es cierto cuando los x son positivos y que esto es cierto cuando los x son negativos entonces demuestro que es cierto para todos los x si en la otra clase vamos a ver ejercicios de todo esto de todo esto vamos a ver ejercicios tranquilos tranquilos porque por ahora estaba viendo como la teoría y luego vamos a hacer muchos ejercicios muchos ejercicios no son la clase en los videos están grabados ya les voy a mostrar donde hay grabados para que ustedes vean y preparen para la próxima clase ahora en general no siempre hay dos casos a veces hay tres casos por ejemplo es decir el caso en que un número es múltiplo de 3 en caso en que es número es múltiplo de 3 más 1 y en caso número es múltiplo de 3 más 2 y esos son los tres casos así como hay pares en pares que es múltiplo de 2 o múltiplo de 2 más 1 hay también múltiplo de 3 múltiplo de 3 más 1 múltiplo de 3 más 2 por ejemplo cosas así entonces hay varios casos entonces el caso general es que tengo varios casos el caso p1 el caso p2 y el caso pm tal que p1 o p2 o pm da true o sea necesito que la disyunción de los casos de true para decir que están todos los casos incluidos así como aquí la disyunción de p o no p daba true entonces había dos casos p y no p aquí los casos son p1 p2 hasta pm son casos si y solo si la disyunción de todos ellos da true entonces yo o digo porque la disyunción de todos ellos da true o lo demuestran y digo mire que estos son los únicos casos que hay y a veces es muy sencillo decirme que hay solo estos dos o estos tres o estos cinco casos y digo entonces mi caso uno mi caso dos mi caso m son tales y una vez los tengo digo entonces voy a demostrar que si p1 es cierto entonces r entonces es la demostración del caso uno voy a demostrar que si p2 es cierto entonces r esa es la demostración del caso dos y así sucesivamente hasta que demuestro el caso m que pm implica r entonces si yo demuestro cada caso y cada cosa lo demuestro entonces por haber demostrado cada uno de esos puedo concluir que r es cierto todo eso es para demostrar r el teorema es r demuestro por casos digo cuáles son mis casos demuestro cada caso y una vez demostrado cada caso puedo decir que ya demostré f esa es la demostración por casos y la y las últimas dos formas de demostración se llaman por contra recíproca y por contradicción entonces dijimos que había una regla que se llamaba la contra recíproca un axioma que decía que p implica q era equivalente a no q implica no p entonces eso que dice dice uno a veces le dicen demuestre que p implica q y uno no sabe como arrancar de p para llegar a q dice no es que no sé qué hacer entonces uno dice pues prueba al revés arranque de no q y llegue a no p y a veces ese camino es mucho más sencillo entonces para demostrar p implica q usted arranca de no q y hace una demostración de no p y entonces cuando termina dice ya demostré que p implica q ¿por qué? porque por contra recíproca si demostré que no q implica no p eso es equivalente a haber demostrado p implica q y esas son las demostraciones por contra recíproca y las últimas son las demostraciones por contradicción cuando uno le dicen vamos a demostrar algo por contradicción tal vez a ustedes les demostraron en cálculo que raíz de 2 es un número irracional o sea que raíz de 2 no es racional y esa demostración típicamente se la demuestran a uno por contradicción le dicen suponga que sí que sí es racional y llega a algo que es una contradicción entonces demuestra que no era racional porque por con lo que supuso llegó a una contradicción ¿en qué se basa la demostración de contradicción? realmente la demostración por contradicción es decir supongamos no p y yo demuestro que no p implica falso o sea parto de no p y llego a falso falso es una contradicción entonces resulta que no p implica falso es equivalente por contra recíproca a no falso implica no no p ¿cierto? y no falso es true y no no p es p o sea que no falso implica no no p es equivalente es equivalente a true implica p ¿cierto? pero true implica p recuerden es no true o p no true es falso o p y falso o p es equivalente a p o sea que demostrar que no p implica falso es equivalente a demostrar p entonces la demostración por contradicción entonces si usted quiere deducir p entonces usted dice no sé cómo deducir p entonces usted dice supongo no p y empiezo a usar reglas de inferencia hasta que llegó a que eso implica falso entonces si demostré no p implica falso eso es equivalente a demostrar p entonces usted dice demostré por contradicción p ¿cómo demuestra por contradicción? usted quiere demostrar r entonces usted dice supongo no r hago una demostración de falso llegó a falso de alguna manera y cuando llegó a falso digo entonces ya demostré r realmente usted no llegó a r sino que de no r llegó a falso si de no algo llega a falso es porque el algo era verdadero y esas son las demostraciones por contradicción y esas son todas las formas de demostrar lo que sigue ahora es hacer muchas demostraciones muchas demostraciones nuestras demostraciones recuerden están asociadas a probar argumentaciones en lenguaje natural entonces